¿Cómo se encuentran hoy? ¿Alguien quiere compartir? Quiero agradecerle al grupo la sugerencia de actividad. Mi mamá y yo pasamos toda la tarde doblando toallas. Y ella me llamó su amiga divertida. Ella me ayudó con las tareas de la casa y sus palabras me hicieron sentir tan alegre. Claudia, bienvenida. Qué gusto verla de nuevo. ¿Cómo ha estado? Hola. Hola. Lo siento por no haber estado aquí por un tiempo. Sinceramente, he tenido una temporada difícil. Justo cuando creo que tengo las cosas bajo control, todo cambia. La enfermedad se pone peor. Da miedo, esa sensación. Pero aceptar que no tenemos el control nos quita mucha presión de encima. Esa enfermedad nos hace dar cuenta de que aunque no podamos combatirla, sí podemos adaptarnos. Cuando estaba cuidando de mi papá, aprendí a permanecer presente. Estar en el momento con mi ser querido. Eso es algo que sí podemos controlar. Estoy a punto de regresar a mi trabajo y no sé qué hacer. No puedo dejar de trabajar, pero mi mamá no puede estar sola. Y no la quiero poner en un asilo de ancianos. Me siento agobiada. Hay otras opciones. Atención domiciliaria. No tenemos los fondos para eso. Su seguro médico puede cubrir algunos servicios. Hay programas de cuidado diurno para adultos. Servicios basados en la comunidad. Incluso es posible para calificar para ser un cuidador renumerado mientras que uno cuida a su ser querido. Si gusta, puede compartir un directorio de recursos con usted. Gracias. No seas sola, Claudia. Ninguno de ustedes lo está. Para enfrentar esto, se necesita una comunidad. Espero que cada uno encuentre apoyo dentro del grupo y las clases que ofrecemos. Por eso estamos aquí. No sabía que todos estos programas estaban disponibles. Llamemos a algunos lugares, así podemos ir a verlos. Seguro que encontramos algo que nos gusta antes que regreses a trabajar. Tengo que volver a trabajar fuera de casa. Así es que estamos buscando un nuevo plan para cuando yo no esté aquí. ¿Ok? ¿Ok? Me asustó el trueno. Lluvia. No, mamá, es un camión. No. Truenos. ¿Trueno? Es lluvia. Tienes razón, mamá. Sí, fue un trueno. Va a llover. Amo la lluvia. Yo también. Abue, tus pastelitos favoritos. Dulce valente. Tenemos buenas noticias. Encontramos un programa diurno para adultos que es maravilloso para mamá. Excelente. Gloria, te va a encantar. Iremos juntos. Es un lugar lindo en donde puedes hacer tu jardinería. Mamá, te encanta la jardinería. Extraño mis plantas. ¿Y tienen clases de música? Creo que sí. Podemos preguntar. Abue, ¿Puedes bailar ahí? No te lo creo. Esta canción era una de las favoritas de tu abuelita. Yo también tengo noticias. Pero con todo lo que ha estado pasando... Sergio y yo nos vamos a casar. ¿Ah? Felicidades. Felicidades, hija. Y quizás usamos esta canción para nuestro primer baile. Yo tenía 14 años cuando conocí a Manolito. Trabajaba en una dulcería. Y un día, él entró, se sonrió y se acercó a mí y me dijo, algún día me voy a casar contigo. Para obtener apoyo gratuito para cuidadores, visite alzheimersla.org o llame al 844-435-7259. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.